Buenas tardes, preciado Juan Luis, señor primer ministro, señora canciller, señores ministros, embajadores, empresarios, colegas, amigos todos. Me place el honor de representar al Grupo de la República en este foro, Invertir en el Perú, que organizamos junto a nuestros colegas del diario El País de España. Lo hacemos con el reiterado optimismo y en el marco de nuestra permanente vocación de servicio por nuestro país. Esta cita es una consecuencia de la que tuvimos hace algunos, un año prácticamente, en Madrid, cuando por igual iniciativa se realizó un encuentro que puso en foco las empresas globales, la inversión y desarrollo en el Perú. El nivel de las relaciones económicas entre los dos países hace que el objetivo de este encuentro no sea una apertura comercial. Esta se ha producido desde ya hace varios años y ha seguido una línea ascendente. Lo que hoy motiva una reflexión son las características de un segundo desembarco comercial ibérico en menos de 15 años, en el marco de una crisis con la que Europa batalla desde ya el 2008. Esta comunión con nuestros colegas del diario El País nos trae ante este distinguido auditorio para presentarles a nuestras autoridades y un selecto panel de invitados, quienes a lo largo del evento nos darán luces sobre diversos aspectos de la economía. Confiamos que concluyan en las excelentes perspectivas de nuestro país. Perú es sin duda un buen puerto para recalar e invertir en medio de la crisis económica que aún sacude al mundo. Muchas gracias. Han sido las palabras de Gustavo Mómez, seminario director del diario La República, quien ha señalado que el Perú es un buen puerto para invertir, para recalar las inversiones del mundo. Palabras de Javier Moreno, director del diario El País. Me compete presentar la intervención del presidente de la República. Creo que sería una osadía, por mi parte, tratar de presentar al presidente Ollanta Humala aquí. Pero sí decir que hoy es el día de su cumpleaños y que le agradecemos muy vivamente que, pese a ser esa tan señalada fiesta, él pueda acompañarnos. No voy a presentarle, como es obvio, y voy a hacer simplemente una mera reflexión sobre las relaciones entre Perú y España. Dentro de tres años, en el 2016, se cumplirán 300 años de la muerte del inca Garcilaso de la Vega, autor de la primera historia general del Perú. El inca Garcilaso es un buen ejemplo, nacido en Cusco, muerto en Córdoba y habitante de Montilla durante mucho tiempo, es un buen ejemplo de lo que efectivamente el Perú y España han significado a lo largo de estos tres siglos. Y estoy seguro de que, si en este momento otro inca Garcilaso escribiera una historia general del Perú, narraría un Perú verdaderamente impresionante, que encabeza la lista de todos los países por los valores macroeconómicos, los ratios macroeconómicos, la capacidad de crecimiento, las buenas cifras de su macroeconomía y, por lo tanto, que enseñaría las oportunidades reales que hay para invertir en el Perú. Como decía Gustavo Mome, hace año y medio en Madrid celebramos un evento como este, con la presencia también del presidente Humala, y creemos que es un momento excepcional, un momento de crisis en Europa y de, efectivamente, decepción sobre el modelo europeo, ver cómo América Latina está en un proceso de crecimiento, de institucionalización política, de progreso democrático. Creo que el presidente Ollanta Humala es un ejemplo de esos procesos que están sucediendo en este momento en América Latina y para nosotros es un honor y un privilegio tenerle hoy aquí con nosotros. El presidente Humala tiene la palabra. Ha sido la palabra de Javier Moreno, director del diario El País, quien ha destacado el crecimiento económico del Perú, lo que ha convertido a nuestro país en una tierra de oportunidades a pesar de la crisis que se vive en Europa. A continuación, palabra del presidente de la República, Ollanta Humala Tazú. Gracias, compañeros compatriotas, señor primer ministro, ministros de Estado, embajadores, Juan Luis, muy contento de tenerte aquí nuevamente, a Gustavo Mome. Es decir, tenemos acá el país y la república, que son elementos constitutivos de una nación. Y a todos los amigos españoles y de la comunidad internacional que hoy están aquí presentes, quiero agradecerles esta invitación y agradecerles este esfuerzo de trabajar de manera conjunta para conocernos más. Lo que yo creo que hoy día está pasando en el mundo es una crisis global que afecta a todos, sin excepción a unos más, a otros menos, pero nos afecta a todos. Y dentro de esta crisis global, América Latina ha venido tomando un camino en el cual el efecto no ha sido tan contundente como en otras regiones del mundo. Y esto hay que tomarlo con humildad y hay que tomarlo con mucha responsabilidad. En el caso del Perú, creo que nuestra principal fortaleza es nuestra gente, es el ingenio, la capacidad innovadora, la capacidad de trabajo que tiene el pueblo peruano. El pueblo peruano ha aprendido lecciones. Hemos vivido épocas muy duras en las cuales aprendimos que lo que se puede destruir en un día tardará años en construirse. Por lo tanto, el pueblo peruano ha aprendido y sus gobiernos han aprendido y su clase política también a dar pasos con responsabilidad, que es lo que estamos haciendo hoy día. Para esto, sabemos que el modelo peruano es un modelo que requiere de inversiones, inversiones nacionales e inversiones extranjeras. Y hoy día, somos uno de los principales países receptores de inversiones extranjeras directas de América Latina. Pero para esto, hemos tenido que hacer esfuerzos y trabajos. Esto no viene de la casualidad. Esto viene producto de un esfuerzo que se viene haciendo día a día. Batallas que se dan día a día para mantener un rumbo ordenado del país que genera confianza, tanto a nivel nacional como internacional. El Perú se ha abierto al mundo. Tiene más de 12 tratados de libre comercio. Hemos celebrado niveles de relacionamiento de asociaciones estratégicas integrales con los principales países del mundo, como China, Estados Unidos, la Comunidad Europea, entre otros países. Es decir, hoy día accedemos a países que concentran el 80% del Producto Bruto Interno a nivel mundial. Pero además, el Perú también se ha venido transformando internamente. Hoy día, más del 60% de nuestra población ya es clase media. Y eso es un reto para el Estado. Porque como lo decía en la mañana, la clase media ya genera una nueva demanda, que es la calidad. demanda servicios de calidad. Y eso es una tarea, un reto para el sector empresarial, para el Estado. Por lo tanto, necesitamos empresas modernas, más competitivas, que entiendan la importancia del entorno positivo y de la responsabilidad social, como se viene haciendo. Y por otro lado, necesitamos un Estado moderno, competitivo, ágil, que sea capaz de resolver problemas puntuales en todo el territorio nacional. Ese es el gran reto del Estado. Por eso, es importante mirar hacia adelante, sin olvidar lo que hemos pasado hacia atrás. Y en ese sentido, saludamos también que en el Congreso de la República se van dando la aprobación de normas que vienen del Ejecutivo para promover las inversiones, para hacer más sensato las permisologías que muchas veces pueden obstaculizar inversiones. Es decir, estamos trabajando a la par. La discusión hoy día puede ser una discusión política, pero creo que el rumbo que está tomando el Perú, el rumbo económico, es un rumbo en el cual hay consenso nacional. Y ese consenso nacional se logra a través de la consolidación del sistema democrático en el cual venimos trabajando, el respeto al orden jurídico, el respeto a la independencia de poderes, es decir, generar una consolidación de un Estado. Y de esta manera podemos avanzar juntos los poderes del Estado y de esta manera también hemos logrado conducir un país en el cual trabajamos paralelamente lo que es el fortalecimiento, el crecimiento económico, que es uno de los más importantes del mundo por encima del promedio mundial, pero también la redistribución de la riqueza que se va generando. Porque este esfuerzo de lo que hoy día llamamos el fenómeno del Perú, la puesta en valor del Perú a nivel mundial, no salió del azar. Esto ha sido un esfuerzo que lo han sobrellevado todo el pueblo peruano. Por eso es que hoy día tenemos que resolver prontamente los problemas de desigualdad. Por ejemplo, el tema del saneamiento de agua a nivel nacional, la interconexión a través de carreteras de los pueblos. Una vez una señora en una provincia me dijo, ¿sabe qué Presidente? La mejor forma de mostrarnos su amor, el amor a un pueblo de un gobierno es a través de su carretera. Si nos ponen una pista o nos ponen una carrozable, veremos qué tanto nos respetan o nos quieren. La gente demanda una serie de servicios que hemos debido cumplir hace décadas. Bueno, hace décadas no se hizo, porque se decidió concentrar el Estado en la costa peruana, darle modernidad a la costa peruana, impulso económico a la costa peruana, y las zonas de montaña, las zonas amazónicas, quedaron de alguna manera como zonas de trabajo, no las zonas de habitabilidad. Y por lo tanto, descuidamos como Estado, no como gobierno, como Estado, se descuidó lo que es el desarrollo en las áreas rurales y en las áreas de la Amazonía. Por eso es que hoy día tenemos una gran concentración de empresas del sector económico en la costa peruana. Claro, tenemos los yacimientos mineros en las zonas de Alto Andinas, los yacimientos solotes, gasíferos y petroleros en la zona de la Amazonía. Pero ellos también quieren habitabilidad. Hemos, venimos solucionando o resolviendo la gran paradoja, que cómo se construyó el Perú, que hicimos que en la zona costera donde el agua es escasa, que habiten el 60% de la población. Las reservas de agua dulce del Perú, a la costa solamente equivalen al 1.7%. Y el 97% de las reservas de agua dulce se van a la Amazonía, donde vive el 29 o 30% de la población. Y con esa paradoja estamos avanzando, estamos desarrollando el Perú. Hemos hecho en la costa peruana una región muy potente en agroexportación. Eso es esfuerzo, porque eso significa empresas o proyectos grandes, megaproyectos de trasvase de aguas que van normalmente a la cuenca del Atlántico, que pasan a la cuenca del Pacífico. Ese esfuerzo tremendo que ha costado dinero el pueblo peruano, nos ha permitido hoy día ser un país importante en la exportación, primero en la exportación de espárragos, por decir algunos de los productos, a nivel mundial. Pero hoy día también tenemos que desarrollar la Amazonía y las zonas altoandinas. Por eso estamos creando programas como Mi Riego, que permitan represar el agua, administrar sanamente el agua para la microagricultura, que es la que convive con los proyectos, con los grandes proyectos mineros. Y hemos creado fondos para el desarrollo también de nuestra Amazonía. Hemos recuperado de la violencia y del desorden las zonas del Alto Huayaga. Hoy día las zonas del Alto Huayaga se convierten en zonas productoras de cacao, café, frutas en general. Estamos hoy día trabajando por conectar a través de carreteras, toda la zona altoandina, a través del gran proyecto de la longitudinal de la sierra. Estamos trabajando para darle a la capital del Perú, que alberga el 30% de la población nacional, un sistema de metro moderno, adecuado, para resolver el problema álgido del transporte. Estamos trabajando para construir el tendido o la autopista de fibra óptica de banda ancha para todas las capitales de las provincias del Perú, como una primera etapa y ahí avanzaremos a nivel de los distritos. Y eso tenemos que difundirlo, porque sólo los jóvenes aprecian lo que es la bondad del Internet. Otras generaciones no saben, no saben que el Internet es tan importante como una autopista, como una carretera. Estamos trabajando el proyecto de la construcción del primer polo petroquímico en la costa sur del Pacífico. Es un esfuerzo importante porque involucra la construcción o tendido de un gasoducto que vaya de la zona del Cusco a la costa sur del Perú y ahí podamos construir el polo petroquímico. Son megaproyectos que estamos avanzando cumpliendo lo que manda la ley, cumpliendo los pasos que dice la ley con eficiencia, trabajando día a día, porque también tenemos que resolver el problema que como Estado tenemos con una burocracia que requiere confianza para que avance. Necesitamos cambiar la cultura de la burocracia que muchas veces se ampara en un informe legal para detener o bloquear un proceso, un paso, un permiso. Esos son los temas que muchas veces tenemos que batallar día a día internamente, porque a lo que más le tiene miedo un burócrata es a un proceso administrativo y que le enjuicien. Entonces tenemos que darle confianza a los que toman las decisiones. Por eso le he pedido al Premier próximamente una reunión con todos los sectores, con todos los que toman decisiones de los sectores OGA, OGPP, secretarios generales, directores. Los quiero a todos los reunidos de todos los sectores para conversar con ellos, porque hoy día tenemos que impulsar el desarrollo de proyectos. Tenemos que impulsar hoy día la construcción de un Estado moderno. Por eso celebro que en el Congreso se venga discutiendo la ley del servicio civil. Que sea una ley consensuada, que se rompan los temores al cambio, pero que se avance porque no podemos retroceder. Tenemos que seguir avanzando. Y lo social viene de la mano. Porque el Perú no puede hablar de crecimiento económico si no resuelve los problemas estructurales de la desigualdad. Que el crecimiento económico llegue a todos. Creo que es fundamental hoy día entender que no se puede invisibilizar la pobreza. No se puede tener a los pobres como invisibles. Tenemos que resolver sus problemas. Eso es el gran reto que tenemos en el Estado. Creo fundamental hoy día que el Perú maneje unas relaciones internacionales adecuadas como un socio activo en la comunidad internacional. Y en el caso de España, creemos que con mayor razón nos unen lazos culturales y debemos trabajar juntos. En las buenas y en las malas debemos estar juntos. Creo sinceramente que América Latina y particularmente el Perú puede ser un instrumento valioso para que España pueda salir prontamente de su crisis. Y también un socio importante es España para el Perú, ya que es uno de sus principales socios comerciales y donde tenemos una comunidad importante de peruanos y peruanas. Por eso es que el Perú tiene expresamente la voluntad política de trabajar de la mano con España, de fortalecer nuestra relación con Europa, pero sobre todo con España, y de esta manera ir juntos en el camino del desarrollo, ir juntos en el camino de la paz y de la mejora del bienestar de nuestros pueblos. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, en su participación en el foro Invertir en el Perú, organizado por las corporaciones periodísticas La República del Perú y El País de España. El jefe de Estado ha destacado el crecimiento económico. Es un día importante, porque voy a declarar inaugurado este encuentro, Invertir en el Perú. Muchas gracias. Y acaba de inaugurar este foro, que además va a contar con la participación del ministro de Economía para discutir en una mesa redonda las posibilidades de desarrollo que hay en nuestro país. El jefe de Estado ha destacado que el crecimiento económico del Perú se debe al esfuerzo de todos los peruanos, pero que aún falta mucho trabajo para hacer que este crecimiento llegue a los rincones más alejados, llegue a todos y de esta manera consolidar al Perú como un país de oportunidades que ayude también a España a salir de la crisis. El jefe de Estado también se ha referido a la ley del servicio civil que se discute y que se ha postergado su discusión por una semana más. El jefe de Estado ha mandado una señal de confianza para que esta ley sea consensuada y que se eliminen los temores de los trabajadores para lograr que exista mayor dinamismo y se eliminen muchas trabas burocráticas que permita también la meritocracia. El mandatario ha dicho también que convocará en los próximos días al Premier y a todos los decisores a los que toman las decisiones en los diferentes sectores para tomar medidas que permitan mejorar la administración pública, acelerar los proyectos e impulsar este crecimiento a través de la ejecución y la viabilidad de los proyectos de infraestructura. Ha destacado también que en las zonas como el Alto Guayaga se ha logrado la pacificación y se ha consolidado la producción de productos como café, el cacao y frutas locales que están permitiendo el desarrollo en esa región. A continuación se da inicio a la mesa ya de trabajo en este inicio del foro Invertir en el Perú, la mesa número uno, sectores de futuro ante la desaceleración de la económica global. Toma la palabra Javier Moreno, director del diario El País. Yo diría que de forma muy clara, más que de alguna manera, el espíritu y la voluntad del país servir de plataforma, de debate y también de punto de encuentro con los principales actores de la política, de la empresa, de la cultura, de la ciencia en toda Iberoamérica. Hemos preparado este evento con la seguridad de que sus mesas de debate y sus conferencias servirán para comprender mejor los retos y las necesidades que afronta Perú en este momento preciso de la coyuntura positiva en este país como hacía muchos años que no lo era, pero que empieza a complicarse a nivel global. Y estamos seguros que en conjunto, el conjunto del programa que hemos preparado servirá para que...